Música Música Tenemos sin gas cinco meses, tenemos cinco meses que a nosotros no nos llega el servicio del gas y cuando llegan los camiones nos lo están cobrando en peso y no es posible porque nosotros no trabajamos con el peso, nosotros supuestamente es el Bolívar y tenemos no solamente el gas, el transporte, la luz, el agua, todo, nos han tenido una desidia increíble Música a cocinitas eléctricas, pregando a ver, pero esto ya es una polémica demasiado y aquí no vienen sino a decir mentiras y que van a traer el gas después de mañana a las dos de la tarde para ellos garantizar, entonces nosotros también queremos garantizarles que cuando ellos traigan el gas nosotros también abrimos la vía Pues tristemente nos encontramos en este instante ubicados en parte de lo que es nuestro hábitat geográfico, nuestro sector geográfico y estamos notando con mucho dolor y con mucha tristeza que hay más de 800 bombonas, 800 cilindros de gas que representan 800 familias que no han podido tener gas en su vivienda y que por supuesto es únicamente responsabilidad del Estado Antes iban hasta allá a cargar el gas, la gente se transportaba las bombonas ahora como quitaron el llenado de ahí, o sea quitaron el llenado, no quitaron la venta de gas de ahí de la Libertador tienen que ir los vecinos, no tienen como solucionarse, entonces quedamos soluciones pero ya No queremos perjudicar a nadie, solamente queremos gas porque todos comemos solamente los de arriba no tienen derecho a comer, nosotros también todos necesitamos Esto ya es una situación bastante difícil la que estamos viviendo aquí en San Cristóbal porque bueno, no tenemos gas desde hace tres meses, hemos estado esperando que supuestamente nos los llevan a nuestras casas y esto ha sido imposible Bueno, a esta hora, casi las 12 del mediodía, yo voy a buscar a mis hijos aquí cerca, está el colegio y tuve que dejar mi carro por allá, parado por allá, porque bueno, las trancas sin embargo, yo me vine con mi bombona, que está acá también, para hacer esta protesta porque no es posible que yo no pueda hacerle la comida a mis hijos ¡Suscríbete! 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 ¡Yes, sí! ¡Suscríbete! Más de tres meses aquí luchando con la comuna que nos dice que ahora que nos van a comprar el gas y nunca nos traen nada. El bombonero a veces se para y nos pide hasta 500 pesos por la bombona y si uno como es pobre no tenemos esa cantidad de dinero. Hemos seis meses que no nos traen un gas y el que nos lo quiere traer lo quiere que lo repaguemos y nos ha tratado como ellos quieren porque le pedimos el gas y eso no es justo. En un país rico porque tenemos todas las riquezas y nosotros el pueblo tenemos que sufrir las consecuencias de un país tan bello que teníamos y que el presidente esté regalando el gas, gasolina a otros países y nosotros sufriendo las calamidades del pueblo que tenemos que tenerse de los mejores en el país. ¿Por qué? Llaman necesidad del gas, nosotros no comemos el martes, no comemos dentro de 15 días ni dentro de 20 días, comemos todos los días, nos bañamos todos los días cuando no es la luz, el agua, cuando no es el agua, el gas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos toda la comunidad reunido de manera pacífica para que nos resuelvan con el gas. Vemos que el agua está muy contaminada, tenemos que hervirla y que nos carecemos de lo indispensable, falta de luz, agua y ahora el gas. Yo donde vivo hay niños que a veces le gritan, mamá tengo hambre, mamá tengo hambre y todo, es impresionante, es doloroso, es doloroso. Las colas para hacer, para adquirir los alimentos, desde por la mañana y cuando llega uno, ya no hay. ¡Veremos gas! ¡Veremos gas! ¡Veremos gas! ¡Veremos gas! ¡Veremos gas!